Y señores, es para mí un grato honor en nombre del Banco Popular y las demás filiales que componen el Grupo Popular darle una cálida bienvenida al tiempo que les manifiesto nuestro agradecimiento por acompañarnos en la celebración de este encuentro en el marco del Salón Turístico Top Reza 2018 en la ciudad de París. Esta es una de las principales citas mundiales para la industria del turismo que este año alcanza su edición número 40. Con su participación en esta y otras importantes ferias internacionales y nacionales es una clara actitud de respaldo a nuestros clientes y a los actores públicos y privados del sector. El Banco Popular reafirma su compromiso histórico de ser el principal financiador de la actividad turística en la República Dominicana. Creemos en el turismo, en su potencial presente y futuro para el progreso sostenido de nuestra nación en lo económico, lo social y lo medioambiental. Me es grato reconocer el decisivo rol que para el desarrollo de la actividad turística en nuestro país han venido desempeñando los inversionistas internacionales a través de la instalación de grandes cadenas hoteleras en nuestros polos turísticos, así como de nuestros empresarios hoteleros, turoperadores y desarrolladores de puertos aéreos y marítimos que con el apoyo del Ministerio de Turismo y del Gobierno Central han convertido nuestro país en el destino turístico por excelencia de la región del Caribe y buena parte de América Latina. En los últimos años, el flujo de créditos locales al turismo se ha incrementado exponencialmente, con una cartera que supera los 47 mil millones de pesos, reflejando así la confianza que se ha ganado el sector ante el sector, el sistema financiero dominicano. Gracias a su preferencia y a la preferencia del empresariado nacional y a los inversionistas internacionales por los servicios que ofrece nuestra organización financiera, el Banco Popular Dominicano y el Popular Bank Limited en Panamá contaban en su cartera al cierre del pasado mes de mayo con el 55% de los préstamos otorgados al sector turístico con presencia en el país. Nos honramos en felicitar al excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, y con él al ministro de Turismo, licenciado Francisco Javier García, por su visión respecto de la industria turística y sus posibilidades de desarrollo, y de manera especial por la eficiente gestión que están llevando a cabo en este ámbito en beneficio del crecimiento económico y social del país y de la población dominicana. El acierto de las políticas del Estado a favor del turismo y la combinación de esfuerzos de los empresarios de azonadores se reflejan en que en los primeros siete meses del año el sector experimentó un incremento de un 6% en la llegada de visitantes al país, duplicando prácticamente la proyección estimada por los organismos internacionales respecto al desempeño del turismo para la región. Nos acercamos de esta forma a la meta de 10 millones de turistas al año, que serán acogidos por la hospitalidad y la sonrisa amable de nuestra gente. Quisiera, para concluir, darles una primicia de la que ya tiene conocimiento el ministro de Turismo Francisco Javier García y cuya colaboración agradezco personalmente. Se trata de un nuevo aporte del Banco Popular a la proyección y al crecimiento del turismo dominicano a través de la edición de un libro institucional de lujo en tres idiomas acompañado de un documental que recoge la historia de esta actividad económica, destacando atributos singulares de nuestra naturaleza, desarrollo de infraestructuras, riqueza cultural, espiritual y humana del dominicano, elevando el sector a la condición de marca país. Les invitaremos próximamente a su presentación. Gracias por su compañía y que disfruten de la noche y de este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a don Manuel Agrullón por sus palabras.